Bueno, realizar este gesto hoy lunes entre las 7 y las 8 de la tarde nos puede resultar muy caro y es que el precio de la luz alcanza su máximo histórico situándose entre los 442 euros por megavatio hora. Además, entre las horas más caras también se situará entre los 500 euros y este hecho tiene como consecuencia la escalada al alza en el precio del gas natural derivada de la invasión de Rusia en Ucrania. Unas subidas que agravarán todavía más la situación de precariedad que viven hoy muchas familias españolas, por lo que en esta situación ahorrar será clave. Los expertos recomiendan poner en práctica una serie de medidas para reducir las facturas y hacer un uso más responsable de la energía. Apostar por bombillas de bajo consumo, reducir el uso de los aparatos con un elevado gasto y decantarse por electrodomésticos inteligentes son algunos de los trucos. Aprovechar las características de la vivienda también será una de las estrategias más sencillas y esenciales, por lo que si vivimos en una casa en la que dé continuamente el sol, tendremos que dejar las persianas levantadas para que los rayos de luz calienten continuamente la estancia.